Bueno Muchis, quiero contarles que venimos a Petén, a Flores Petén, para poder tramitar la visa mexicana. Lastimosamente no se pudo. Hicimos todo lo posible, de verdad, para poder viajar a México y todo. Ahí sí que solo Dios sabe el por qué pasan las cosas. Yo estoy muy agradecida, ahí sí que con Dios. También, pues con Blancarte e Iván, que han estado al pendiente, pues también de ese asunto. Pues como yo les digo, Dios sabe el por qué pasan las cosas. Dios tiene el control de todo. Yo voy a volver de nuevo, ya en unos mesesitos, a intentar sacarla. Tengo la fe y la esperanza que sí la van a dar. Y pues próximamente, si Dios así lo quiere, vamos a tener que viajar por allá, a conocer a muchos lugares, conocer su cultura, conocer a la gente que me ha apoyado allá. También el día de mañana les voy a estar subiendo un video de toda la travesía para poder venir acá a Flores Petén. Y ahorita ya vamos de regreso a Cobán nuevamente. Pues por toda la situación que está pasando en el país, sí ha sido complicado. Pues les voy a dar un poquito de contexto también. Conocí carreteras nuevas que nunca me imaginé en la vida conocer. Pues también pasaron muchas circunstancias, tanto de ida como de regreso, pero el día de mañana yo les voy a estar contando cómo me fue en este viaje. Gracias a las personas que me han enviado mensajes muy bonitos. Yo les agradezco bastante. Estén pendientes mañana al video que se va a subir. Yo los quiero muchísimo. Bueno, gracias siempre por todo. De verdad que muchas gracias. Y son bien lindos. Gracias a las personas que también se acercaron a nosotros para tomarse las fotos en los diferentes puntos de acá de Petén. Me gustó verlos. Me gustó compartir con ustedes. Me gustó platicar con ustedes. Pero bueno chicos, esperen el videíto el día de mañana. Bye. Bye.